Y en la su incisivo estilo periodístico, Fernandita Iglesias se despachó con una acusatoria noticia que sutilmente deslizaba las sospechas sobre el cantante bailantero apodado El Polaco, diciendo que no habría sido una pareja ejemplar con la mamá de su hija Alma. Pa' hablarlo en criollo y cortito, Doña, lo acusó de golpeador, maltratador y la mar en conchero. La ex-mujer del Polaco, la mamá de su hija Alma, explotó en Twitter cansada del ninguneo del Polaco, de los cuernos del Polaco, del maltrato del Polaco. Amigo. Del maltrato del Polaco. Y tengo un montón de cosas para contarles. Bueno, vamos a hacer... Y lo voy a resumir en esto. No todo lo que brilla es oro. Dale gas, dale gas, dale gas. El Polaco, después de esto, de estas declaraciones de Valeria, la bloqueó, la llamó y la insultó, le dijo de todo. Está chequeado. La maltrató y la dejó como una pil trafa. Capaz que no, o sea, hay que ver... Ella, bueno, ya te dije, no tiene prepaga, no puede pagar cable, no tiene un televisor en la casa. ¡Qué lindo culito! Él la ve una sola vez por fin de semana. ¿A fin? Después se hace el bueno ahí en showmatch con la nena. Leche, mucha leche. Y tengo algo mucho más grave. Que Valeria no se anima a contarlo todavía. Pero el Polaco habría sido violento con ella. Habría sido violento con ella. Eh, bueno, este... Seguimos. Y yo tengo fotos. Bueno, esta... Muy bien. Yo anoche hablé con... Tengo las fotos de Valeria golpeada. Tengo las fotos de Valeria golpeada. ¡Me aluciné! Anoche hablé con él muy tarde. Él delega toda esta cuestión económica con Fernando Burlando, que es su abogado. Sí. Él desmiente absolutamente todo. Y cuando te digo todo es... Es todo. Valeria se encerró en el baño con su hija. La llamó una amiga. Le dijo, conseguí un abogado y le mandó las fotos desde el baño. Encerrada con su hija porque el Polaco estaba violento. La maltrató y la dejó como una pil trafa. Habría sido violento con ella. Tengo las fotos. Le mandan un mensaje al Polaco diciéndole, Janina pidió tu teléfono. Cuidado. Ya, ¿asegura? Sí, sí, sí. Porque los vio salir de su casa que el Polaco y Janina tuvieron un romance. Y teniendo en cuenta que la periodista tiene menos credibilidad que Pinocho, muchos de sus colegas se permitieron dudar de la veracidad de la noticia, de la acusación, de la fuente y hasta de cuando dice buen día. La producción habló con la chica esta y dice que la información de Fernanda Iglesias es mentira, que jamás el Polaco le pegó a Vala. Qué horror, Fernanda Iglesias que diga, se me hicieron que robar, que es grave, no, pero es grave. Y bueno, pero un tema tan delicado. Estoy empezando de golpear. ¿Vos tenés algo personal? No, no es personal. No, para nada. Mostrémoslo, porque si no, a partir de hoy el Polaco es un golpeador dictaminado por nosotros. Yo estoy de acuerdo también, no hay que ensuciar a la gente para ensuciarla. Pero también estoy de acuerdo que hay que siempre, por las dudas, creer en la víctima. Pero obvio. Hay como un montón de condimentos raros. Y las interrumpo un segundo de hablar con mi amiga Fernanda Iglesias. Fernanda, ¿cómo estás? Yo solo tenía agantado el tema, imagínate tener que guardar esas fotos un año. Imagínate. Esa lo que me relataba eran situaciones que yo me daba cuenta que eran de maltrato, pero esa quizás no. La maltrató y la dejó como una pil trafa. Habría sido violento con ella. Que la ningunea y la esconde con las fotos de Valeria golpeada. ¿Cómo podemos comprobar que las fotos de esta chica golpeada de Valeria tienen que ver con el polaco? Bueno, eso me tenés que ver a mí. Claro. ¿Qué es lo que te desata a vos a contar esto ahora y no hace un año cuando tenías pruebas de maltrato físico a una persona? Te explico. Escuchen, escuchen. Dale, ponelo. Yo respeto que la persona lo quiera contar o no. Me pareció que en ese momento ella no dijo nada, no dijo nada públicamente, nada, bueno, es su vida, qué sé yo. ¿Qué te hizo? ¿Por qué no publicaste la foto, Fernanda? Ahora, por ejemplo. Ahora no, porque no me parece bien hacer eso. No me parece bien hacer eso. La maltrató y la dejó como una piltrafa. Habría sido violento con ella. Que la ningunea y la esconde con las fotos de Valeria golpeada. Nosotros hace un rato la llamamos a Valeria y desmiente todo. Aclaro, no sufrí violencia de género por el papá de Alma jamás. Valeria R. Aquino. ¿Y qué posibilidad es siempre la verdad se termina sabiendo? ¿Qué posibilidad es Fernanda de que haya sido otra persona, otra pareja de ella? Si no fue el polaco. Ella me dijo eso recién, es verdad, pero me dijo eso, sí. La maltrató y la dejó como una piltrafa. Habría sido violento con ella. Hablaré gratis en este país. Vos tenés un testigo que no solo te da las fotos, sino que además te relata las situaciones en las cuales esas fotos son producto de la violencia que supuestamente ejerció el polaco sobre esta chica. Sí. ¿Sí te dijo que sí? Y si algo faltaba para terminar de dar por tierra con las acusaciones, eran las palabras de la ex del polaco que desmintió absolutamente todo, dejando a Fernandita Iglesias como una impresentable chusma de barrio. Pobrecita, ché, no pega uno. Valeria, ¿cómo te va Ángel? Te saluda. Hola Ángel, buenos días, ¿cómo te va? ¿Me contás qué pasó? Mira, no, más que nada quise salir al aire para aclarar que no, que jamás sufrí violencia de género por parte de Ezequiel. ¡Stop, stop, stop! Repito porque vale la pena. Jamás sufrí violencia de género por parte de Ezequiel. ¡Eh! Con las fotos de Valeria golpeada. No entiendo. Y nada, no sé las fotos que tendrá Fernanda, cómo llegaron a ellas, pero tiene que hablar con otra persona que tampoco alcance, ni lo quiero hablar ni aclarar, pero quiero aclarar únicamente que no tienen nada que ver con polaco. ¿Te quedo claro? No, no, no. Esta gente es muy mentirosa. ¡Gracias!